¿Qué te pasó este año? ¿Qué cosas te pasaron? ¿La droga que la comprabas? ¿Te la acercabas? No te la regala nadie. No te la regala. Nadie te regala nada. ¿Cuán mal estuviste? ¿Te pudiste haber muerto? Es cierto, vos si querés te podés retirar hoy y ya estás salvado.